Vamos a retirar con todos ustedes en esta marcha maravillosa de la paz en Bolivia Los Charros, continuamos con esto que dicen más o menos así ¡Vamos! Y de la mano de Charros Producciones A cargo del señor José Víctor Lalla Eternamente y para siempre nueve Los Charros ¡Charros! ¡Charros! Llorando me arregué Como un recuerdo en mi mente Por tu amor se enoje que me quise tenerte una lágrima por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor me hace sufrir mi vida Ahora sí, con los papas arriba, 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 vamos Arriba la pasada, arriba, amiga Porque soy el malo Papu, papu La cabeza, la cabeza, la cabeza Rompa, papu, rompa Gracias por ver el video.